América TV. Contame, Leo. Sí, a ver, digo insólita porque son figuras que, acá lo dijiste vos, Lau, vos sabés que, hablando yo con alguien de América, me dice, mira, en un momento presentamos, grabamos pilotos, me contó del tuculope, lo que contaste vos de primicia y demás, y en un momento decía, bueno, pero también me sugirieron empezar a buscar caras, que era lo que dijiste vos. Cuando digo caras era Georgina Barbarrosa, antes que Harry Masterchef, cosa que no se le ocurrió a la gente de América, pero ahora sí lo propone porque la ve en el centro de la escena. Y a Carmen. Digo, a esta persona que yo conozco le dijeron, bueno, tratá de buscar a Carmen, a Georgina. Por hoy ya casi le es imposible, chicos. Georgina por Platte, porque está en Telefe, y Carmen porque está en otra, digamos. Pero digo, hoy América busca esos nombres, y el otro nombre que tenía dando vueltas, que podía haber sido y no quiso celebrar, era Moria. Digo, a ver, quiere renovar, por un lado, busca caras reconocidas, pero las busca ahora, en noviembre, cuando ya está casi todo el teatro cerrado y demás. Digo por eso porque sé a la persona a la cual le dijeron, mirá, tratá de buscar estos nombres, fíjate, llamá, preguntá en qué están. Obviamente que llama, ¿y qué le van a decir? Georgina va a bajar Telefe, Carmen va a... Digo, están todos en otro mambo, quizá Carmen la puede llegar a convencer. ¡Muy bien! Pero bueno, América estaba en boleante, y esto es lo que pasó, me enteré ayer de este llamado, de este pedido, pero yo creo que no va a prosperar, porque no, a ver, todas están ocupadas. Pero es lo que decía vos, Lau, ¿por qué no apostar a sus nombres? Telefe se acordó de Georgina, que estaba fuera, digamos, del ámbito televisivo, y la trajo de vuelta y le rindió. Me parece que era lo que pedía vos, que América se acuerda ahora en noviembre. Veremos qué pasa el año que viene. Bueno, pero si no le puede pagar a Jaime Mamón, menos le va a poder pagar a estas figuras, ¿no? Me parece que no están en condiciones. Además, están buscando panelistas de otros canales para sumar a la mañana de Andino, vamos a ver si siguen Andino, si no siguen Andino, la verdad, todo muy raro. Veremos qué consiguen y cómo terminan rearmando la grilla.